Música Hey, muy buenas a todos chavales, soy Bluker y bueno, yo os traigo el episodio 15 de Super Mario 3D World Y bueno, vamos a continuar, bueno, mejor dicho, vamos a empezar esta zona secreta, por llamarla de algún modo, este parque de atracciones de Bowser Que por cierto, algunos me dijisteis que os parecía, bueno, se parecía bastante al parque de atracciones del Dr. Eggman de Sonic Colors Y la verdad es que me he estado fijando un poco y en realidad, si que se le echa un aire, eh, la verdad es que tiene cierto parecido Pero bueno, vamos allá, vamos a empezar este primer nivel y vamos a darle al azar Vale, nos toca hacerlo con Peach, venga, vamos allá Voy a morir, vale, no, perfecto, vamos a ver si por aquí hay algo Perfecto, una seta, que como no, pierdo al instante, algo totalmente normal, ya lo sabéis Vale, a ver, cuidado Peach, teletransportate Perfecto, venga Vale, esto parece que va muy de pinchos Aquí hay monedas, cuidado con la bola de fuego No, no, uy A ver como lo hago Si voy por la izquierda, por la izquierda tiene que haber algo, pero Vamos a ir a ver en un momento, a ver que hay Vale, ahí a la izquierda tiene pinta de haber una moneda, porque si os fijáis Se ve algo verde, ahí delante a la izquierda Vamos Peach Eso es A ver ahora Perfecto, a ver ¿Muere? Eso es Vale, monedas Y voy a ir a por la estrella, ya que estoy Venga, vamos ahora Eso es No, claro ¿Cómo subo ahí? Esa es la gran pregunta O da igual, pues voy a pasar de la estrella, porque si no voy a poder ni cogerla Es tontería intentarlo Vamos a ver Cuidado Eso es Vamos, vamos, vamos Pou Perfecto Vamos Cuidado Peach, no te caes ¡No, mierda! No he saltado Vaya Bueno, pues nada A repetir el nivel Por lo menos ahora no estamos a un toque Aquí tendría que haber un ítem Efectivamente Ya somos Peach gato A ver, cuidado Peach Ahora Vamos Perfecto Bueno, pues vamos a ver si ahora sí que consigo la estrella Ahora que en teoría sí que puedo llegar hasta ahí Vamos Eso es Ahora No, vale Sí, perfecto Eso es Ahora Vamos Perfecto Primera estrella Vale Venga Vamos a ver si por lo menos consigo llegar hasta el checkpoint Sin morir, claro Vamos, vamos Oh No No lo he conseguido tocar Bueno Igualmente los he roto Vaya No me ha dado tiempo De saltar Cuidado Maldita sea Ahora Venga, vamos a continuar Bueno Pues Checkpoint Nos teletransportamos Y bueno La verdad es que se nota que la dificultad de los niveles ya Ya es bastante difícil, eh Pasárselos A ver cómo lo hago Saltapitch Eso es Perfecto Nos teletransportamos de nuevo Y venga A ver Eh No tengo ni idea de hacia dónde tengo que ir Ahí hay una estrella Aquí no hay nada Y aquí simplemente hay una especie Ah, vale, 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 vale Ya sé, ya sé dónde tengo que ir Vale, vale Me persigue una bandada de huesitos Vamos a ver Ahora Pits Corre Vamos, vamos, vamos Vaya Venga, vamos Hemos conseguido la tercera moneda Voy a morir Vale Cuidado Pits No, vale, vale Qué susto Cuidado Vale Encima ahora vienen los huesitos A dar por culo Perfecto La verdad es que la habilidad de Pits En este nivel es perfecta Bueno Pues venga Eh, cuidado Vamos Perfecto 10.000 puntos Y nivel completado La verdad es que ha estado bastante bien El tema de los pinchos lo complicaba bastante Pero bueno Un nivel muy entretenido Vale 141 estrellas La verdad es que Ahora tengo mucha más curiosidad que antes Por saber cuántas estrellas pide el castillo final Porque Tienen que ser bastantes Yo diría que me voy a tener que poner a recolectar estrellas Pero vamos A toda hostia Vale Venga Vamos a meternos en un momento aquí Y a ver si conseguimos alguna que otra vida extra Vamos a ver Vale Vamos a por las hojas Vale Empezamos mal Y venga Bueno Dos boomerangs Una planta de fuego Perdón Y una hoja Vale Vamos al siguiente nivel A ver Que es Bueno Ay mira Tenemos aquí de nuevo a Plissi La verdad es que esta será su tercera aparición en el juego Y supongo que la última O este nivel Eh Voy a meterme primero en el de Plissi Y nos toca hacerlo con Toad Venga Vamos allá Aunque la verdad es que el personaje supongo que da bastante igual Porque a la hora de controlar a Plissi No creo que influya mucho Pero bueno Vamos allá Eso es Con cuidado Que ahora no vamos por agua Vamos por arena Vaya No he podido coger la moneda No 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 Ah vale Creía que moría Menos mal Vamos allá Vamos Plissi Con cuidado Derrapa bien Eso es Uy Bueno Por ahora no vamos mal Cuidado Ahí hay dos Bowser Y supongo que Tendría que haber alguna forma de conseguir el sello Que había más adelante Pero bueno Vamos Tata Plissi Perfecto Vamos Bueno La verdad es que este nivel es una pasada Entre las esculturas de arena Y que voy a morir ahora mismo Efectivamente Estaba claro En fin Bueno pues he muerto Vamos a repetir el nivel Imagino que desde cero Si Bueno pues vamos a repetir el nivel Y vamos a ver si esta vez consigo pasármelo Vamos a ver A ver si consigo la estrella Que lo dudo mucho No Bueno Que se le va a hacer Sata Plissi Vaya Se ha dado un morrazo contra el muro de delante Pero bueno Vamos allá A ver si esta vez Si que si Conseguimos la segunda estrella Vale Vamos Plissi El tema de los derrapes Es lo jodido Vale Venga Eso es Vaya Otra vez me he vuelto a saltar ahí El acelerón Cuidado 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 No 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 Vale Bueno pues ahora si que si Parece que ya se acaba el camino con Plissi Y no se si ya nos hemos pasado el nivel O ahora vendrá otra Bueno Otra parte del nivel No Parece que ya esta el nivel completado Venga Vamos allá Nos deslizamos Cuidado Que me voy a la mierda Y 10.000 puntos mas Venga Bueno Pues ahora vamos a hacer el nivel de la derecha Que creo que había plantas carnívoras Puede ser Si ahí Si Si que había Vale Vale Y se nos desbloquea Un tren Que parece el semi jefe Quizás Supongo que si que debe ser el semi jefe Pero bueno Vamos a hacer este nivel primero Le damos al azar Y nos toca con Luigi Venga Vamos allá Esto parece que son galletas Y chocolate ¿No? Esto me recuerda un poco a A algún nivel de Sonic Colors Bueno a un mundo entero de Sonic Colors O de Sonic Lost World Que también había una zona de galletas Y de todo Eso Vamos a ver Vale No tenemos ningún ítem aquí Eso es Vamos Perfecto Sube Perfecto Vale Checkpoint Y venga ¿Cómo subo? Salta Eso es Salta de nuevo Vale El problema es que aquí hay plantas carnívoras No Lo sabía Vale Vamos ahora Salta No, no, no Otra vez Encima me matarán las plantas carnívoras No Lo sabía Muere Eso es Perfecto No Cuidado No, si moriré Haciendo el tonto Ya veréis Vale Uy Sube Luigi Vale Ahí estaba el sello Que nos lo hemos saltado No sé si todavía lo podemos conseguir Pero esto me interesa No Vale Perfecto A ver Morir Tú también Venga Vamos allá Luigi Venga Nos deslizamos Por las galletas Vaya Que poco me duran a mi los ítems Macho Es que es increíble Pero bueno Vamos a continuar Ahí hay una tubería Y No, un reloj Iba a decir una estrella Pero no, es un reloj Vale Y Diez mil puntos más Otro nivel completado La verdad es que Bastante rápido Me los estoy pasando Estos últimos niveles Pero bueno Vale Vamos a ir ahora Al que en teoría Es el semijefe Por lo menos Eso parece Supongo que sí Así que venga Le damos Al azar Y nos toca con Mario Venga Vamos allá Si os fijáis Ahí al fondo Está la Noria Que tengo curiosidad Por saber si es un nivel O es simplemente Decorativo Me interesaría bastante Vamos a ver Salta Mario Perfecto Este ítem me vendrá Genial Eso es Orid Goombas Perfecto Vale Salta Mario Este tren La verdad es que Es muy feriante Muy tipo circo Si os dais cuenta Venga A la mierda Avestruces Vamos, vamos Eso es Bueno Y tenemos aquí A nuestros amigos Los toros mecánicos Estos no son estufas Ni centuriones Por lo menos A ver Vamos La verdad es que No tengo ni idea Quien estará aquí Como jefe Cuidado Sumergete Vaya Pues nada Vamos Mario Salta, salta Eso es Salta Vale Salta de nuevo Me los dejo Nah No lo he podido conseguir O a lo mejor si No, no No lo he conseguido Vaya Y ahora ¿Qué hago? Vale, vale, vale Salta Mario No Ah, vale, vale Hay un camino Bueno, ya he muerto Lo sabía Bueno Pues nada A repetir el nivel Esta vez voy a comprobar Si aquí debajo hay algo No, solo monedas Sube Mario No te quedes atrás Vamos Vale, primera moneda Cogemos el ítem Y vamos a continuar Cuidado Vale Fuera avestruces Vamos Avestruces Con caparazón Por cierto A ver Que no me pase Lo de antes Porque Me da a mi que me va A volver a pasar lo mismo Porque me quedo Muy atrás Un momento No podía haberme Convertido en En esa especie De cubo Si os fijáis Relucía Y me he dado cuenta Demasiado tarde Pero bueno Vamos a continuar Por aquí Salta Mario Eso es Salta de nuevo Vamos Perfecto A ver Voy a intentar Eso es Meterme por la puerta Por aquí no hay nada ¿No? Supongo No Una moneda Vale Eso si era interesante Pasa Mario Perfecto Y parece que hemos llegado Ya hasta el maquinista Al cual voy a intentar Matar Perfecto Bueno pues Tercera moneda Conseguida Lo único que me ha faltado Ha sido el sello Pero bueno Vamos allá Vamos a ver Quien está como jefe Vale Bueno pues vamos a ver Cual es su nuevo truco Vale Imagino que se multiplica Más veces No Vaya Empezamos mal Vale Primer golpe Tengo que pasármelo A un golpe ¿Dónde está? Ahí Corre Mario Perfecto Segundo golpe ¿Dónde estás? Con cuidado Perfecto Tercer golpe Y jefa Derrotada Pues perfecto La verdad es que creía Que me iba a matar Pero no Lo he conseguido Venga Vamos allá Mario Vamos a ver si consigo Llegar hasta la cima Del banderín Tal vez Haciéndolo de Las vueltas Perfecto 10.000 puntos más Y nivel Completado Supongo que se desbloquearán dos niveles Si efectivamente Vale Ay no Mira Si os fijáis Plissi vuelve a aparecer Me he equivocado totalmente Al decir que aquella iba a ser la última aparición de Plissi en el juego Porque aquí lo tenéis Pero bueno Lo voy a dejar aquí chavales Espero que os haya gustado este episodio 14 de Super Mario 3 de World Y nos vemos en el próximo Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!